Ya, crack en el EMC, sobrios, yo, who's in, 2022, yo, a telemusic, yo, 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 Tocando fondo, conozco los excesos, hoy soy lo que soy, puedo decir que gracias a los tropiezos, a veces fue eso, que primero actúo, y después pienso, hoy con esta son como 777 veces que comienzo bro, haciéndole caso siempre a mi cerebro, buscando on go, y nos tomo Mario bro, aunque ande en chola cross, Te traigo hip hop, al estilo kick cross, volviéndome big boss, usando solo mi voz, y mi estilo de vivir, que si volviera a nacer, lo volvería a elegir, porque yo nací pa' este juego, tuve un principio, aunque nunca fui nuevo, y es que a esto le pertenezco, desde que estaba en el vientre, Y pues siempre frente al mic, soy más consciente, me inspiro en la montaña, en un día lluvioso, no quiero ser milloneta, pero al menos si salir del pozo, mi vida te la corto en trozos, y te la traigo, eh, igual M esté al cuadrado, La bestia de esta fucking shit ha despertado, con mis palabras, siendo takey un beat suene sagrado, la misma vida a mi me ha enseñado, que las puertas se te abren sola en todos lados, siendo pobre pero honrado, pasado pisado, y lo que he avanzado, lo he demostrado, lo que han hablado, se lo han tragado, y soy la flecha, hasta la fecha, y por la facha, causo la sospecha, seguimos en la lucha, Un beso pa' la cucha, que allá desde el local donde trabaja, me escucha, y por lo que le dicen, yo sé que se asusta, mami, aquí está tu hijo, haciendo lo que le gusta, es de bien, que me acostumbré a ver crecer, cada vez que empuño el labio, en el papel la magia, y no es labia, más bien rabia, y par de cosas por decir que encajan, en el hi-hi y en la caja, el tacto y la mente trabajan, en coordinación, a la perfección, te traigo un manual, para la imaginación, big man, explosión, y se creó la ley de atracción, y vine volando, pero con los pies, en el suelo, mirando pa'l cielo, aquí encuentro consuelo, y me retiro, cuando los hijos de Paul, me llamen abuelo, pero bueno, hasta luego, ya, seguimos en la lucha, un beso pa' la cucha, que allá desde el canal, me escucha, ya, seguimos en la lucha, un beso pa' la cucha, que allá desde el canal, me escucha, ya, seguimos en la lucha, a la cucha, ya, este es el Kraken, yo, con Javi Caribe, Carpo, dímelo Calo, yo, yo, a Tele Music, 2022, yo, 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 ja, yo, 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 yo. y